LLEGÓ EL MOMENTO, LLEGÓ LA... BUENO, EL FINAL DE ESTA LISTA TAN IMPORTANTE, LA NOTICIA MÁS FUERTE DEL AÑO 2017, Y AQUÍ ESTÁ EL PUESTO NÚMERO 1, Y ES LA SOLIDARIDAD Y LA ENTREGA DE TODO EL GREMIO ARTÍSTICO PARA LAS VÍCTIMAS DE LOS DESASTRES NATURALES QUE VIVIMOS EN ESTE AÑO 2017. AHORA, MIRA, REALMENTE NO TENDRÍAMOS SUFICIENTE TIEMPO EN ESTE PROGRAMA PARA HABLAR DE CADA UNO DE LOS ARTISTAS QUE OFRECIERON SU TIEMPO Y SOBRE TODO SU AYUDA A LOS MÁS NECESITADOS, ASÍ QUE OJALÁ QUE EN ESTE AÑO 2018 QUE SE ACERCA MANTENGAMOS ESTE ESPÍRITO DE HERMANDAD Y SOBRE TODO UNIÓN, QUE HA SIDO LA GRAN LECCIÓN DEL AÑO QUE ESTAMOS A PUNTO DE DESPEDIR, SEÑORES, REALMENTE FUE UN AÑO MUY FUERTE, PERO A LA VEZ MUY LINDO EN ESE SENTIDO, ¿NO? SABES UNA COSA, YO CREO QUE DIOS NOS NO DA NADA QUE NO PODAMOS SOPORTAR, CREO QUE LAS PRUEBAS HAN SIDO MUY FUERTE, PERO LAS VICTORIAS MÁS GRANDES, Y SABEN QUE DESDE EL HURACÁN HARVEY EN HOUSTON, PASANDO POR IRMA AQUÍ EN LA FLORIDA, QUE NOS AFECTÓ TANTO, MARÍA EN PUERTO RICO, EL TERREMOTO DE MÉXICO, HEMOS VISTO, Y SE ME PARAN LOS PELOS, PORQUE A LO LARGO DE TODO ESTE AÑO, TODAS LAS NOTICIAS QUE HAN SIDO TAL VEZ HAN SIDO UN POCO EGOÍSTAS, PORQUE CADA QUIEN SIEMPRE BUSCA SU BENEFICIO A LA HORA DE UN TEMA, DE GANAR UNA HERENCIA, PERO QUÉ BONITO VER, QUE LA SOLIDARIDAD, EL AMOR, LA BONDAD, EN ESTOS MOMENTOS NO IMPORTA DE DONDE SOMOS, Y YO ESTOY MUY CONTENTA DE QUE, COMO HUMANOS, VEAMOS EL AMOR, LA COMPASIÓN ENTRE NOSOTROS. A MÍ EN EL TERREMOTO DE MÉXICO, PARTICULARMENTE, ME LLAMÓ MUCHO LA ATENCIÓN CÓMO SE FORMANEN ESAS CADENAS HUMANAS PARA RECOGER ESCOMBROS, PARA RECONSTRUIR VIVIENDAS, Y SOBRE TODO QUE LOS ARTISTAS SE UNIERON A ESTO, BELINDA PARTICULARMENTE QUIERO DECIRLO, ELLA DONÓ 300 MIL DÓLARES, PERO ADEMÁS DE ESO, HACÍA MARATONES DE 18 HORAS DIARIAS, LLEVANDO AYUDA, RECIBIENDO CRÍTICAS DE ALGUNOS, PORQUE ELA ES POLÉMICA, PERO RECIBIENDO SOBRE TODO LOS HALAGOS DE LA MAYORÍA DE LA GENTE, QUE VIO COMO ELLA SE ASECIORABA DE QUE SUS CAMIONES LLENOS DE TONELADAS DE AYUDA, LLEGARAN A LOS LUGARES INDICADOS, PORQUE EN ALGÚN MOMENTO, LE ROBARON UN CAMIÓN DE AYUDA A BELINDA, Y ELA DESPUÉS IBA PERSONALMENTE A ENTREGARLO. YO QUIERO AGRADECER ESTE CRECIMIENTO PERSONAL QUE TUVIMOS A NIVEL PERSONAL Y COMO HUMANIDAD, Y SOBRE TODO A TODOS ESOS RESCATISTAS QUE LLEGARON DE TODAS PARTS DEL MUNDO PARA AYUDAR A MI GENTE, PARA AYUDAR EN PUERTO RICO, PERO TAMBÉN QUE NO NOS OLVIDEMOS DE ESTOS HÉROES DE CUATRO PATAS, AYUDARON A RESCATAR A TODA LA GENTE QUE ESTABA ATRAPADA ENTRE LOS ESCOMBROS, SOBRE TODO A FRIDA, FUERON MUCHOS LOS PERRITOS, PERO FRIDA, SEÑORES, QUE HA RESCATADO A MÁS DE 50 PERSONAS ALREDOR DEL MUNDO. GRACIAS. Y A MÍ, Y YO QUIERO DECIRLE QUE ME ENTERNECE LAS LÁGRIMAS SABER TANTOS ARTISTAS PUERTORRIQUEÑOS QUE LLEVARON, NO SOLAMENTE REUNIERON EN LOS CENTROS DE ACOPIO, EN LOS ESTADOS UNIDOS, EN PARTICULAR AQUÍ EN LA FLORIDA, QUE ACOMPAÑÉ A SULEICA RIVERA, A OSVALDO RÍOS, PERO TAMBIÉN EL AVIÓN PRECIOSA QUE TENÍAN A JORGE POSADA Y A SU ESPOSA LAURA, TAMBIÉN ESTABAN RICKY MARTIN, ESTABAN LUIS FONCY, TANTAS PERSONAS, CHAYAN, LLEGARON ALLÁ, Y ELLOS DE VERDAD, CON TODA LA GENTE, LES ENTREGABAN LAS COSAS, Y ME ENTERNECEÓ MUCHÍSIMO SABER TAMBIÉN QUE RICKY MARTIN, NO SOLAMENTE PÚBLICAMENTE, SI NO EN PRIVADO, ÉL PONÍA MUCHAS HORAS DE VUELO EN SU AVIÓN PARTICULAR PARA LLEVAR COMIDA, PARA LLEVAR VÍVERES, PARA LLEVAR TANTAS COSAS A SU ISLA, EN REALIDAD, AQUÍ VIMOS QUE EL GREMIO ARTÍSTICO NO SOLAMENTE PRODUCE MÚSICA EXITOSA, NO SOLAMENTE NOTICIAS, SINO TAMBIÉN TODO ESE CALOR Y ESE AMOR QUE LA GENTE LES HA DADO A ELLOS, ELLOS LO DEVUELVEN DE LA MEJOR MANERA POSIBLE, A USTEDES, SEÑORES, Y EL APLAUSO, EL APLAUSO TAMBIÉN YO CREO QUE CONSOLIDA QUE EVIDENTEMENTE TODO ESTO LO QUE ESTÁS HABLANDO HIZO QUE LA SOCIEDAD CIVIL ACTUARA MUCHO MÁS RÁPIDO Y CON MAYOR Celeridad QUE LOS POLÍTICOS, QUE ES UNA DE LAS COSAS QUE TAMBIÉN YO PIENSO QUE HEMOS APRENDIDO DE TODA ESTA TERRIBLE EXPERIENCIA QUE HAN SIDO LOS DESASTRES, Y PECISAMENTE EN MEDIO DE ESE CLIMA, DE ESA SITUACIÓN, EL PRESIDENTE TRUMP ACUDIÓ A PUERTO RICO Y FUE INMEDIATAMENTE CRITICADO POR LO TARDE EN QUE ASUMÍA ESA PRESENCIA EN LA ISLA Y TAMBIÉN LA MANERA UN POCO EN LA QUE SE COMPORTÓ DURANTE ESA ISLA, LANZANDO, ARROJANDO LOS PAQUETES DE AYUDAS, QUE ERAN UNAS TOALLAS SANITARIAS, DE UNA MANERA BASTANTE DESPECTIVA, EN CIERTA FORMA, PERO ESO TAMBIÉN VUELVE A DEMOSTRAR LO MISMO, ES CIR, HEMOS APRENDIDO Y HEMOS APRENDIDO QUE NOSOTROS, QUE SOMOS LOS QUE CONSEGUIMOS QUE LOS POLÍTICOS OCUPEN SUS CARGOS SABEMOS SER MUCHÍSIMO MÁS EFECTIVOS QUE LOS PROPRIOS POLÍTICOS. EXACTO. ESTA PLATAFORMA QUE LE IBA A CATAPULTAR A LO QUE ELLA QUERÍA. JACQUI BRACAMONTES. UNA NIÑA ENCANTADORA, HERMOSA, CON UN GRAN CARISMA.